Le tengo que agradecer a Chela porque siguen fomentando la fama de que uno es muy cuidadoso del bolsillo. Todos los que cantaron y estuvieron acá son todos compañeros de trabajo. Pancho, Diego, todos los artistas de acá sinceramente son compañeros y es un orgullo trabajar con ellos a diario. Tenemos que seguir fomentando la cultura, tenemos que agrandar esto y espero que se tomen en breve ciertas decisiones que nos competen a todos como es por ejemplo terminar de regularizar la situación de los terrenos del ferrocarril para que podamos construir ahí un teatro y empecemos a traer más espacio. Le pido a los distintos sectores o a los distintos partidos políticos que están hoy en el Consejo que por favor agilicen los tiempos para que estos convenios permitan que nosotros empecemos a invertir, a hacer grandes en Rodríguez con más espacio cultural. La Casa de Cultura tiene 30 años, es un orgullo que gracias a mucha de la gente que trabajó por la cultura se haya podido aprobar hace poco tiempo un proyecto presentado por Elena Cordones que hizo también mucho por la cultura de General Rodríguez y la Casa de Cultura se ve el nombre de Eduardo Malvino y nos será más de orgullo que la esté dirigiendo como directora a Chela Malvino. Sinceramente, uno la vuelve loca a diario y estamos todos los que trabajamos en la municipalidad muy contentos y es muy afortunado. Es más, lo vamos a hacer el vecino ilustre del marido por el aguante que le tiene a Chela. Para terminar, sigamos apoyando esto, sigamos trabajando entre todos, fomentando la cultura y ayudando a los artistas, a los compañeros, a los que quieren que esto siga creciendo y siga cambiando. La cultura la hacemos entre todos y entendamos que muchas cosas por ahí no las podemos hacer porque no tenemos los fondos suficientes para fomentar todavía más lo que es el espacio cultural. Pero creo que entre el aporte desinteresado de muchísima gente, de las distintas asociaciones, docentes jubilados, APRO, el Club Fotográfico de General Rodríguez, hay un montón de instituciones que hacen grande la cultura, a pulmón, trabajando, los centros tradicionalistas. Creo que la cultura a diario la tenemos que seguir entre todos fomentando y ayudando. Por ahí es poco lo que hacemos de la municipalidad y también es mucho. Queremos que esto crezca y que entre todos sigamos cambiando la historia y haciendo Rodríguez más grande para que no pase lo que por ahí decían hoy. ¿Dónde queda Rodríguez? ¿Entre Luján y Moreno? No, no. Que la gente de Rodríguez, sinceramente, estoy orgullosa de decir, vivimos General Rodríguez, General Rodríguez es la ciudad que está antes de Luján y que está después de que otros, pero que General Rodríguez tenga nombre por dos artistas y por toda la gente que hace grande la cultura.